Hoy voy a testear la amistad de mi amigo Dano, y para ello voy a encerrarle en diferentes multiversos dentro de Minecraft, haciéndole creer que he desaparecido y a ver si me encuentra. Así que lo primero que tenemos que hacer, como veis, es destrozar toda mi casa como está destruida, y poner un cartel que ponga Tu amigo ha desaparecido. Encuéntralo en el desierto. Ahí está, así que yo lo que voy a hacer ahora mismo es desaparecer, de hecho me voy a poner por aquí arriba, estoy en creativo como estáis viendo, y es que Dano justamente ayer llegó a los 2 millones de suscriptores, cosa que como amigo de él me hace muy feliz. Y qué mejor manera de celebrarlo que troleándole, testeando si realmente es mi amigo. Chavales, hoy es un gran día, ya que en el día de ayer llegué a los 2 millones de suscriptores, con lo cual lo que he hecho en el día de hoy es conectarme al servidor, ya que voy a hacer una mega fiesta, ¿a qué sí, Goku? Ostras, parece que no. Así que voy a ver quién está conectado en el servidor y... Chavales, está conectado a Arcel, quizás podría invitar a Arcel para que se una a mi gran fiesta. Así que abro la puerta por aquí, y ahora voy a dirigirme a la casa de Arre... ¿Qué ha pasado a la casa de Arcel? Si yo está un poco rara, ¿por qué está roja? Voy a dirigirme a ella, pero es como si estuviese de alguna forma destruida, y yo que quería celebrar los 2 millones de suscriptores con Arcel, y parece que voy a tener que celebrarlos reconstruyendo su casa. ¿Pero qué demonios lo ha pasado? Vale, mi pregunta es, ¿dónde estará Arcel? A ver, voy a intentar entrar a su casa. Vale, chicos, está ahí Dano, está entrando en mi casa, estoy con el catalejo y mirad, mirad, está entrando. Ostras, tiene que leer el cartel. ¡El cartel está arriba, cabezón, arriba! ¡Madre mía, qué persona más inocente! Todo esto es demasiado raro, ¿no? Así que vengo por aquí... ¡Eh! Espera un montón, ¿un cartel? ¿Qué es esto? ¿Tu amigo A? ¿Cómo que A? ¿Tu amigo A? A, A de... del verbo haber, pero está mal escrito, está sin H. Vale, parece que el que ha escrito esto no sabe escribir, y pone, tu amigo ha desaparecido, encuéntralo en el desierto. ¿Cómo que mi amigo ha desaparecido en el desierto? ¿Pero ha desaparecido con A o con H-A? En el desierto, ¿pero cómo que en el desierto? O sea, me estás diciendo que Arcel ha desaparecido y está en el desierto. Vale, todo esto me parece demasiado raro, pero voy a intentar ir hasta el desierto para comprobar qué demonios está pasando. ¡Creo que ya lo he leído! Bien, pues lo que vamos a hacer con los multiversos es que yo tengo este comando de aquí, que es el barra multiverso, y puedo seleccionar diferentes multiversos del 1 al 7, y obviamente, para el desierto vamos a utilizar el multiverso esférico. Así que vamos para el desierto. Vale, estamos en el desierto y aquí voy a poner ahora llegaste. Pero esto es solo el inicio. Encuentra una TNT, ¿vale? Y en cuanto acabe de leerlo, lo que va a pasar... Bueno, me voy a poner en invisibilidad. Lo que va a pasar cuando lea esto es que vamos a activar el primer multiverso con el comando barra multiverso 1. Y todo se va a volver muy esférico. Vale, chavales, estoy por aquí en el desierto, con lo cual el cartel decía que tenía que llegar hasta este lugar, pero es que no hay absolutamente nada. Vale, chicos, Dano acaba de llegar al desierto. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que ver el cartel. Y en cuanto vea el cartel, activo el comando. Venga, Dano. Quiero comprobar si realmente es mi amigo y quiere salvarme o no. Vale, voy a intentar dar vueltas, a ver si encuentro algo. Quizás tengo que encontrar una pirámide o algún tipo de estructura extra. ¡Eh! ¿Un cartel? Acaba de verlo. ¡Acaba de verlo! ¡Acaba de verlo! ¿Por qué hay un cartel en medio del desierto? A ver, voy a llegar por aquí. Es un cartel, pero está esto solo. Llegaste, pero esto es solo el inicio. Encuentra una TNT. Así que ahora activamos el comando. ¿Cómo que encuentra una...? ¡Eh! ¿Qué ha pasado mi batalla? ¿Qué? Espera un momento. Ya ha vuelto, pero... ¿Qué es esto? Y chicos, mirad cómo acabo de modificar el primer multiverso. Chavales, ¿qué demonios le ha pasado al mundo? Eso como que... Todos son bolas enormes. Va un poco de lag, ¿vale? Porque las esferas son bastante raras. Pero mirad, ¡tiene una bola en la mano! ¿Tengo arena en la mano? ¿Pero por qué tengo arena en la mano? Es como si fuera una bola gigante. ¿Pero qué demonios le ha pasado al mundo? Es como si todo se hubiese vuelto esférico de alguna manera. ¡Es todo esférico! ¡Mirad los cactus! Bueno, va todo un poco lag. Eh, quiero pedir perdón antes de nada. El primer multiverso... Parece ser que la máquina de los multiversos no ha cargado demasiado bien. Pero claro, Dano tiene que encontrar lo antes posible una TNT. Vale, a ver, voy a volver a leer el cartel y pone que esto es solo el inicio y tengo que encontrar una TNT. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde demonios encuentro yo una TNT? A ver, voy a intentar avanzar. Es que mirad esto, mirad la mina cómo se ve. Es todo hiper circular. A ver, para una TNT necesitaríamos encontrar un creeper. De esa manera podría craftearla o también una pirámide del desierto. Ya que debajo de las pirámides del desierto hay dinamitas. Entonces podría agarrar una de esas. Vale, chicos, creo que Dano está relativamente cerca de la pirámide. Está en esta dirección, ¿eh? Me está cargando. Va un poco lag, pero está cargando. Tío, no encuentro nada. Es que no hay absolutamente nada. Es como si todo esto... ¡Eh! ¿Qué es eso? Chicos, ¿esto soy yo o tiene una forma un poco rara? Esto es una pirámide. Chavales, creo que estoy en una pirámide. Creo que estoy en una pirámide porque tiene la misma forma que hay en los templos del desierto. Sí, sí, por aquí es la subida. Vale, pues voy a bajar. 3, 2, 1. Water drop. ¡Eh! Y mira esto. Como son círculos, desde aquí puedo ver lo que hay abajo y puedo ver que hay dinamitas y puedo ver que están los cofres ahí abajo. Así que voy a abrir esto por aquí. Hago esto. Mira cómo caen las bolas. Mira cómo caen las bolas. Aquí se puede ver la TNT. No me lo puedo creer. ¡Qué locura! Vale, voy a quitar esto. Entonces, chavales, de esta manera... Ahí está. Va a agarrar la TNT. Creo que ya puedo obtener las dinamitas. Así que voy a hacer tal que así. Eso es. Ala, ya tengo dinamitas. Y ahora voy a ponerle justamente aquí arriba un cartel que diga, bien, pero Arcel aún sigue atrapado en un multiverso. Y voy a poner aquí. Quizá debas de ir a una cueva para averiguarlo. A ver, es una TNT circular. Quizás esto tiene un efecto distinto a una TNT normal. A ver, voy a colocarla por aquí. A ver si la exploto. ¿Qué pasa? A ver, a ver. Me tapo los oídos, me tapo los oídos. ¡Ostras! 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 Ha reventado todo ese tío es bobo. ¿Qué efecto ha hecho? Y mirad las bolas, cómo se han quedado. Vale, aún así, prefiero no malgastar las TNT, ya que la necesito para salvar, supuestamente, a Arcel. Aunque, sinceramente, no sé dónde está Arcel. Así que voy a subir por aquí. Subo, subo. Es que mirad los bloques. ¿Cómo se ven? Se ve súper, súper extraño. Y un cartel. Bien, pero Arcel aún sigue atrapado en un multiverso. ¿Cómo que Arcel está atrapado? En un multiverso, sí, me acaban de decir que tengo que ir al desierto para salvarlo. ¡Eh! ¿Y otro cartel? Espera un momento. Quizás debas de ir a una cueva para averiguarlo. ¿Una cueva? ¿Pero cómo que una cueva? ¿Me estás fastidiando? Vale, pues parece que ahora no tengo que ir al desierto ni agarrar la TNT, sino que ahora tengo que ir a una cueva para salvar a Arcel. Vale, pues voy a intentar llegar a la cueva, pero, sinceramente, no tengo ni idea de dónde está Arcel. No tengo ni idea ni siquiera si está vivo. Y no tengo ni idea de por qué tengo que ir a la cueva, pero, vale, parece que por aquí hay una, así que voy a meterme. Vale, estamos en la mina. Voy a poner por aquí el cartel y voy a poner ¡Llegaste! Ahora, suerte, encontrando un diamante. Y es que le voy a poner esto porque el siguiente multiverso se trataría del multiverso de no texturas. Así que en cuanto lea esto, voy a cambiar el multiverso al multiverso 2 y no va a poder ver ningún tipo de textura y no va a diferenciar qué es diamante y qué no. Vale, chavales, he llegado a la mina y es que mirad cómo se ve, ni siquiera puedo ver el fondo y son todas bolas. A ver si agarro esto. ¡Ostras! Es que además hay mucho lag. Hay mucho lag porque las texturas estas son súper raras. ¡Eh! ¿Otro cartel? ¿Otro cartel? ¿Otro cartel? ¿Otro cartel? Vale, voy a leer el cartel y a ver, pone ¡Llegaste! Ahora, suerte, encontrando un diamante. ¿Cómo que llegué? ¡Eh! ¡Otro flashback! ¿Qué es esto? ¿Otro flash? Ahora, todo ha cambiado. Y chicos, mirad, acabo de meter a Dano en el multiverso de la no textura. ¡No se aprecia nada! Es todo de color negro y blanco. Y si voy a la superficie, mirad esto. Aquí estaba el templo y como podéis ver, no se aprecia nada que es el templo. A ver, más o menos sí, ¿no? Por la estructura y todo. Pero no se aprecia nada y encima el fog está súper oscuro. Esto es increíble. ¡Ja, ja! Todo se ha vuelto negro. ¿Pero qué es esto que no veo nada? Vale, ¿yo qué ítems tengo? A ver, si agarro esto. ¡Oak planks! ¿Pero esto qué es? ¡Eh! Espera un momento. ¿Oak planks? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¡Eh! ¿Esto hay en el agua? ¿Esto hay en el agua? ¿Pero esto qué es? Vale, chavales. Eh, no estoy entendiendo absolutamente nada de dónde estoy. Vale, voy a intentar caminar para ver... ¡Eh! No, no, no. Es que me voy a caer, me voy a matar. Vale, tengo que encontrar un diamante. Pero es que no diferencio las texturas. A ver, esto es un pico. Entonces, ¿qué estoy rompiendo? Creo que estoy rompiendo cosas, pero no sé lo que... A ver, me estoy cayendo. ¡Aquí estoy en el agua! Estoy en el agua, chavales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es que no sé dónde estoy, chavales. Es que esto es muy raro. Voy a darle a Dano un diamante. Ahí está. Hola. ¿Esto es agua? ¡Ah! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Ostras! Es bobo, es bobo. ¡Se quema, se quema! ¡Que me quemo! ¡Eso no lava! ¡Eso no lava, chavales! ¡Eso no lava! ¡Eso no lava! ¿Dónde tengo? ¡Esto es agua, esto es agua, esto es agua! ¡Mirad qué locura! Voy a quitarme el multiverso para mí para colocarle un par de diamantes y que complete este desafío. Porque el siguiente va a ser bastante épico. A ver, voy a intentar picar por aquí. A ver si encuentro diamantes. Es que literalmente no veo nada. Vale, vale, estoy intentando picar diamantes y está relativamente cerca de un diamante, ¿eh? Está muy cerca. A ver, voy a intentar tirarle un rayo. Voy a ayudarle. Barra Summon. Lightning Ball. Igual por los oídos. ¡Eh! Acabo de tirar un rayo aquí. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡El de al lado! ¡El de al lado! ¡Cabezón! ¡Y! ¡Qué rabia me da! ¡Qué coraje! ¡No está picando el diamante! No me lo puedo creer. Pero ¿cómo se puede ser tan bobo? ¡Izquierda! ¡Izquierda, Dano! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¿Ese tío es tonto? ¿Tengo diamantes? No, todavía no tengo diamantes. ¡Por favor! ¿Qué está aquí? ¡Por favor, Dano! ¿Qué está aquí? Pico. Tío, es que no encuentro diamantes. ¡Eh! Acabo de escuchar la experiencia. ¡Oh! ¡Acabo de picar el diamante! ¡No me lo puedo creer! ¡Acabo de picar el diamante! ¡Tengo diamantes! ¡Tengo diamantes! ¡Tengo diamantes, chavales! ¡Tengo diamantes! Vale, lo he conseguido, lo he conseguido. ¡Sacadme esta oscuridad de mi vista! Vale, voy a ponerle por aquí un cartel que sea, pulsa el botón para el siguiente multiverso. Y le voy a poner este botón de aquí y vamos a ir a un multiverso donde va a tener que realizar un parkour, pero va a ver el mundo de forma muy ondulada. ¡Os va a encantar! Chavales, creo que la mejor idea va a ser intentar volver, porque si no, esto va a ser muy difícil... ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es? Aquí está aquí el botón. ¿Pero por qué hay aquí un botón? ¿Y si le pulso? A ver, 3, 2, 1... ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? Y ahora vamos a ir al multiverso número 3. Y como veis el siguiente multiverso, mirad el efecto visual que hay. ¿Veis que es como que se ondula todo el mapa de parkour? Bien, pues tiene que llegar al final intentando pasarse todo este parkour, que no es demasiado, pero tiene que pasarse todo el parkour de esta forma ondulada. ¡Suerte, Dano! Es como si fuera un mundo en medio del aire, pero... Espera un momento. ¿Por qué está todo hacia arriba? ¿Y este quién es? ¡Miau! ¿Pero cómo va a ser Miau si es un perro? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Tú no eres Miau! ¡Mis gatas son Miau! ¡Mis gatas! ¡Mis gatas son Miau! Aquí sí, Goku. Vale, pues supongo que voy a tener que avanzar por esta zona y mira todo eso que a la vez se hace... ¡Ah! ¡Que me caigo! Vale, me quedo por aquí. ¡Eh! ¡Checkpoint! ¿What? Vale, parece que es como si fuera alguna especie de parkour. Así que voy a intentar pasármelo y comprobar si puedo salvar a Arcel de alguna forma. Vale, por aquí hay que bajar. Sí, supongo que hay que bajar por aquí. Así que estoy. Ya tengo otro checkpoint. Mirad cómo se ve el mapa. O sea, yo desde este lado lo veo muy ondulado, pero mirad. Dano lo tiene que ver así como si estuviese arriba, como si fuese una montaña. Pero realmente es un mapa totalmente recto. Este es el multiverso número 3. Uno de los más especiales y de los que más creo que os van a gustar. Quiero que me pongáis en los comentarios cuál es el multiverso que más os gusta a vosotros a lo largo del vídeo. Pero creo que este va a ser uno de los mejores. Hago así, hago así. Ahora, subo por la miel. ¡No! Espera un momento. ¿Cómo se queda atrapado? ¡Me he quedado atrapado, chavales! Vale, estoy en la zona del oro, pero quizás hay que bajar. Vale, creo que quizás hay que bajar por aquí. Sí, mira, por aquí está esta placa. Vale, de momento el mapa es como que parece muy normal. A no ser que estés en la parte superior, no notas mucho el multiverso ondulado, ¿entendéis? Vengo por aquí y es que, chavales, mirad esto. Es todo súper ondulado y mirad esto, mirad hacia atrás. Eso era la zona donde iba a aparecer y era como si estuviese en medio del aire. Así que voy a venir. Mirad esto cómo cambia. ¿Estáis viendo que cambia todo el rato para que hagas bien el parkour? ¡Qué locura, qué locura! Esto es la leche, de verdad, es la leche. ¿Qué le pasa a esta casa? Vale, se vuelve de hierro. Ahora de madera. Voy a entrar. ¿Por qué se vuelve? ¿Pero qué es esto? Es como todo súper raro. Vale, chavales, creo que tengo que hacer así, así, así. Hago así, salto. Eso es, chavales. Dos corazones, madre mía, dos corazones, casi me mato. Dios, se lo está pasando todo, no me lo puedo creer. ¿Sumo por aquí? Chavales, creo que ya estoy viendo el final, eh. Creo que ya estoy viendo el final, eh. Mirad todo eso hacia atrás, es que ya no se puede ver ni el inicio. Vale, creo que está viendo el final, no me lo puedo creer. Estoy llegando, estoy llegando. Venga, chavales, quiero salvar a Arcel, quiero salvar a Arcel y acabar con esta pesadilla. Así que vengo por aquí. No, 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 este multiverso no creo que se acabe, que es muy bonito, por favor. Que no se acabe este multiverso. Vale, y ahora ya estamos por aquí. A ver, subo por aquí y la voy a pisar en tres, dos, uno. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde demonios estoy? Y ahora vamos al siguiente multiverso. Esto ha sido muy divertido. Como veis, el multiverso que acabo de activar es el del scroll. Vale, como veis, todos los bloques se están moviendo, están todos en movimiento. Y vamos a trolear a mi amigo, Dano. Sí, sí. Entra al Team Death y entra al Team Runner. Espera un momento, ¿es esto algún tipo de Death Run? Y, chavales. Eh, creo que me está viendo. ¿Qué son estas partículas? ¿Pero quién demonios me va a hacer esto? Vale, parece que el que ha urbanizado esto está invisible. Creo que voy a tener que enfrentarme a él para salvar a Arcel. Así que, vale, ya estoy aquí. ¿Y qué hay que hacer ahora? ¿Hay que empezar o qué? Ostras, chavales. Vale, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Creo que tengo que correr. Vale, Dano, por favor, hazlo bien, hazlo bien. Tres, dos, uno. Corre, salgo por aquí, salto por aquí. Vale, hago así. Y, bobo, no sé quién está haciendo esto, pero eres bobo. Ostras, he fallado la primera. No me lo puedo creer. Hala, hago así. Mira, ponte, eso es, eso es. Vengo por aquí, vengo por aquí. Voy a hacer que vengo, pero no vengo. ¡Weh, weh! ¡Y, bobo! Ostras. Ostras, me he salvado, me he salvado. Lo he hecho genial, lo he hecho genial. Vale, por aquí hay TNT, así que ahora voy a acceder por esta zona. Vale, chavales, tengo que tener mucho cuidado, ya que aquí me pueden quitar los bloques. ¡Dale, pequeño, salta! Vale, vamos a ver, hago así. ¡Weh! ¡Ay, no! ¡Me ha baiteado! No me lo puedo creer. Soy demasiado bueno en los Dead Run, chavales. Y a mí nadie me la lía, así que ahora voy a hacer así, hago así, hago así. Ostras, hay un zombi ahí. ¡Tiene que caer, Bob! Hay un zombi. Pues voy a correr, voy a correr, voy a correr. ¡Tranquilo, Bob! ¡Dano! No, 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 no. ¡No! ¡Me ha patado! ¡Ha muerto Dano! ¡Eh, bobo! Vale, no pasa nada porque ahora ya puedo correr, ya puedo correr, ya puedo correr, ya puedo correr. ¡Uy! Aquí hay dispensadores, pero ¿a dónde apuntan? ¿A dónde apuntan los dispensadores? ¡Weh! ¡Oh! ¡Ay, no me lo puedo creer! Pensaba que le iba a dar. Lo he esquivado, lo he esquivado. ¡Y, bobo! Eh, sinceramente, el cazador que está haciendo esto no sabe hacer nada. Es muy bobo. Es muy, pero que muy bobo. ¡Oh! ¡Me he caído sin querer! ¡Soy tontísimo! ¿Qué es este lugar? Eh, un agujero. ¿Vale? ¡Eso es! ¡Y, bobo! Sinceramente, el cazador está haciendo esto de forma terrible. Me he muerto yo más veces por mi culpa que... Eh, se ha tirado una poción. Por un momento, se acaba de tirar una poción. ¿Qué? Eh, me ha matado. ¿Pero por qué? ¡Sí, le he matado, bobo! ¡Vamos, Dano! ¡Pasa por aquí! ¡Te voy a explotar todo! Vale, hago así. ¡Uepa! ¡Uepa! Creo que esto va a ser bastante peligroso, así que voy a hacer así. ¡Hago así! ¡Oh! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Sí! ¡Te quemas! ¡Te quemas! ¡Sí, bobo! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me estoy quemando y me estoy quemando, pero no pasa nada. Porque voy a acceder, voy a acceder. Chavales, voy a acceder. Eh, un cartel. Vale, esto ya lo hemos visto. Accedo al portal. Creo que me he pasado. Creo que me he pasado. Así que vamos al siguiente multiverso. Vale, ahí está, ahí está. Mira esto, mira esto. Todo se llama Netherrack, Obsidiana, Netherportal. ¡Qué auténtica locura! Este multiverso es el mejor, literal. Yo creo que es el que más os va a gustar. Y es como si todo estuviese con nombres de los bloques. Esto es Netherrack, sí, pero ¿por qué la textura se ve así? Esto es Obsidiana, esto es el Netherportal. Pero ¿por qué todo se ve así? Pero ¿qué está pasando en el día de hoy? Cada vez que voy a un nuevo mundo, es como que todas las texturas se modifican. Eh, ¿un cartel? Un cartel. Es el que le he puesto yo. Encuentra una varita de Blaze. Encuentra una varita de Blaze. Vale, pues chavales, parece que tengo que encontrar una vara de Blaze. Pero de verdad, chavales, me estoy cansando. O sea, llevo dando vueltas en no sé cuántos mundos. Y estoy empezando a pensar que va a ser mejor idea dejar a Arcel aquí, perdido, que seguir con esta aventura de terror. Chavales, es que mirad esto. Ponen Netherrack y mira esto. Oa, Wood Blanks. Es como que están los nombres de todo. Vale, voy a intentar subir y explorar. Subo, subo, subo. Chicos, este multiverso es una locura. Realmente estamos en el Nether ahora mismo. Bueno, como se puede apreciar, por el fog rojo y todo esto. Pero es que mirad. Brown, Mushroom, Fire. Esto es una locura. Encima tiene que buscar una Nether Fortress. Y chicos, creo que por aquí ya está una Nether Fortress, eh. Voy a intentar saltar, así que salto por aquí. Y es que mirad esto, mirad esta forma. Es como si fuera una forma totalmente aterradora. A ver, y pone Nether Brick. Estamos en ladrillos del Nether. Vale, ahora tengo que encontrar al Blaze para agarrar la varita. Vale, chicos. Este multiverso solamente lo podía activar en una versión antigua. Por lo tanto, los bloques que son de versiones de 1.18 para adelante no se ven afectados. Debería de estar un spawner y... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por el fuego? ¡Ah! Que me quemo, que me quemo, que me quemo. Creo que no veo nada. Hago así, hago así. Eso es. Toma. Toma, 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 toma. Toma. Ya tienes una vara de Blaze, Dano. ¿Por qué no te vas? No me podéis hacer nada porque tengo resistencia al fuego. Toma, 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 toma. Blaze o lo que seas. Porque no sé si esto es un Blaze o qué es lo que... Esto es fuego. Y mira el generador. ¡Da! ¡Da! Hala, toma por saco. Ya tengo las varitas. Vaya, chicos. Ahora, en cuanto venga por aquí, le voy a encender esto que es obsidiana. Y se va a volver al multiverso número 7. 3, 2, 1. Hala, me piro, me piro, me piro, me piro. Así que, chavales... ¿Qué? ¿Qué es esto? Nether portal. A ver, voy a entrar y... ¿Qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? 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 Vamos al multiverso número 7. Vale, chicos, y como estáis viendo, el siguiente multiverso es el multiverso de los dibujos. Y le voy a poner por aquí a Dano un cartel. Y le voy a poner, encuentra una esmeralda y tu amigo aparecerá. Y es que luego voy a tener que instalarle otro multiverso. Uno sorpresa, uno extra. Que creo que os va a gustar mucho. Es como... Es como si todo fuese de dibujo animado. Pero qué demonios es este lugar. O sea, mirad mi cuerpo, mirad mi esquí, mirad mi espada, mirad todo y... Mirad el sol. Eh, el sol es facher o facherito. Tiene unas gafas así. Gafas de sol y es un sol, ¿sabes? Vale, chicos, mirad esto, el multiverso del dibujo. Dano está completamente loco. Mirad el Iron Golem, qué locura. Mirad qué cosa más loca el Iron Golem. Tiene la misma cara que Dano. Vale, voy a intentar explorar un poco, ya que supongo que en este lugar también tendré que encontrar algún tipo de misión a completar o de desafío. A ver, voy a intentar darme una vuelta. Eh, un cartel. Lo sabía, lo sabía. Vale, 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 ahí está. A ver, encuentra una esmeralda y tu amigo aparecerá. ¿Cómo que una esmeralda? Vale, si encuentro una esmeralda, Arcel aparecerá según esto. Vale, voy a intentar tratar con aldeanos. Este me da zanahorias por esmeraldas. Hay zanahorias por aquí. No, por aquí hay trigo. Necesito uno de trigo. A ver, este me da trigo. Vale, pues necesito trigo, necesito trigo. Uh, vale, creo que lo tiene, creo que lo tiene, creo que lo tiene. Por aquí hay, chavales, por favor, espero que esto funcione. ¡Mira la lluvia, qué guapa está! ¡La lluvia está súper guapa! Ha empezado a llover y... ¡Miradle el agua! ¡Mirad la lluvia! Son como gotas, pero son de dibujos. ¡Hala! Madre mía, qué locura, qué locura este... Ah, este multiverso es el mejor. Es momento de salvar a Arcel y tradear con el aldeano. ¿Qué era este? No, este no era. Creo que era este otro. Venga, 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 venga. ¿Hago así? ¡Hala, ya tengo! ¡Ya tengo tres! Y ahora voy a aparecer yo. ¡Ya está, mundo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gano! ¿Qué? ¿Qué escucho? ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Eh, me huelto! ¡Ah, sí, está vivo! ¡Te he salvado! ¡Te he salvado, sí! ¡Toma, toma, toma! ¿Pero qué es esto? ¡Qué feo! Sí, eres tú. No, pero... ¿Por qué estoy aquí? ¿Pero dónde estabas? ¿Qué pasó? Eh... No sé, es como que vino una entidad y me dijo algo de los multiversos y no sé qué. Y estaba en un multiverso sin textura, como que no reconocía nada. O sea, Arcel, estabas como... Ay, como lo de los diamantes, que no había ninguna textura. ¿Qué? ¿Qué diamantes? Sí, Arcel, lo de diamantes... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Vano! ¿Qué ha pasado? Arcel, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Mira esto! Arcel, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está ahí el sol? ¡Dios, mira esto, qué guapo! ¿Pero qué ha pasado, Arcel? Eh, ¿por qué no has tupado? Porque, bueno, te he metido dentro de un multiverso. Has sido tú. Has sido tú. Gracias por demostrar la amistad. Ahora sé que eres un... ¡Has sido tú! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, sinvergüenza? ¡Suerte, amigo! Así que con esto se acaba el vídeo. Suscríbete, deja tu like si no quieres que Danos se muera por caída. ¡Chao!